Ay, si, si, yo no soy de por aquí Ay, si, si, yo vengo de Casanare Ay, si, si, yo no soy de por aquí Ay, si, si, yo vengo de Casanare Ay, si, si, como la palma de coco Como la palma de coco Como la palma de cumare Ay, si, si, como la palma de coco Como la palma de coco Como la palma de cumare Un saludo a todos, querida comunidad educativa de manera especial a ustedes estudiantes, padres de familia En este mes de octubre Nuestra iglesia se preocupa de manera especial Por todos sus sectores de misión Así nosotros, el Colegio Agustiniano Nos unimos a esta causa Queriendo expresar desde nuestra generosidad Y nuestros aportes También nuestro granito de arena Al tema de las misiones De manera especial Donde trabajan los religiosos agustinos recoletos Los llanos orientales en Casanare Allí se encuentran unas parroquias Que lideran todos los procesos de la vida espiritual Y la vida eclesial Esas parroquias se encuentran en los siguientes pueblos Yopal, Orocue, Paz de Ariporo Trinidad y Bocas del Pauto Desde allí, desde estos centros Se explaya toda la acción misionera en Colombia De los agustinos recoletos La cual no solamente participan religiosos También participan laicos Gente joven Y muchos grupos que quieren ir allí A prestar un servicio social A generar una acción humana Que aliente a estos pueblos en la fe Y pues uno va con esas intenciones Queriendo predicar a Cristo Pero se encuentra con la maravilla De que recibe una gran riqueza De todas estas poblaciones Veredas, resguardos indígenas Corregimientos y caceríos Allí es donde los misioneros del colegio Que a continuación Les van a brindar su testimonio Y sus experiencias Fuimos en Semana Santa Del año 2017 Estuvimos trabajando allí Durante una semana completa En diferentes pueblos Sepan también Que está abierta las puertas A toda la comunidad Para aquel que quiera ser misionero Que quiera participar Que quiera ir a servir a estas veredas Pero si no Nos puedes apoyar Puedes unirte a esta causa La campaña de misiones En el Colegio Agustiniano Y dar tu aporte A final del mes Para que podamos ayudar Estas comunidades A través de su obispo A través de sus sacerdotes Que tienen un trabajo esmerado Con una cultura Que aprecia grandemente La naturaleza Donde tienen una fe espontánea Y una sencillez de vida La cual nosotros No podemos ser ajenos Son nuestros hermanos colombianos Que podemos también Con nuestro aporte Ayudar a acrecentar Estas civilizaciones Y poder promocionar La predicación de Cristo En ellas Carambañeros Y oscurecieron mis días Alzó el vuelo Mi alegría Cuando menos Lo esperaba Triste mañana Sentí perder un tesoro Mi caballo Arrucio Modo Donde yo siempre Coleaba Lo hallaron En el potrero Bueno Primero que todo Le doy gracias a Dios A la vida A la comunidad De Agustina Recoleta El haberme dado La posibilidad De formar parte De este Grandioso grupo Misionero Tomar la decisión De ir a Misiones Fue No fue No fue nada difícil De hecho Quería hacer algo diferente Semana Santa Y que mejor experiencia Que compartir Con personas Que realmente necesitan De Dios De una experiencia Diferente Al principio Pues yo decidí Era como ir a servir No sabía exactamente A lo que nos estábamos Enfrentando Que era lo que íbamos A ir a hacer Es muy grato Compartir con personas Que están dispuestas A ofrecer Y a dar de sí Desde su humildad Todo lo que nace De su corazón Habían muchísimos niños Y nos seguían Nos estaban esperando La vereda Tiene algo muy positivo Que queda A 10 minutos De Paz de Aripore El pueblo Donde nosotros estábamos Visitamos diferentes Veredas En donde siempre Nos recibieron Cada uno De los misioneros Que se encontraban allí Y la comunidad Que estuvo dispuesta En dar Lo mejor de sí En pro De fortalecimiento De su fe Cada vez que visitábamos Familias Y las largas caminatas Que teníamos De dos o tres horas Nos encontrábamos Con unas realidades Que personalmente Me tocaron muchísimo Familias Muy humildes Muy sencillas Pero Lo que les faltaba En 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 cosas materiales Yo creo que Les sobreabundaba En En riquezas espirituales Nos encontramos Con un panorama Muy cálido Las personas Estaban esperándonos Ellos están muy Dispuestos Siempre A los misioneros Ellos buscan en nosotros Un mensaje Una Ayuda Una voz Que para ellos Es suficiente Y a cambio Pues nos ofrecen Esa alegría Para Nosotros Seguir en Este En estas misiones Carambañeros Y oscurecieron Mis días Alzó el vuelo Mi alegría Cuando menos No esperaba Triste mañana Sentí perder Un tesoro Mi caballo Rusio Modo Donde yo Siempre Coleaba Lo hallaron En el potrero En el potrero Con la nuca Me encuentro aquí Con Marcela Y con Germán Una querida pareja De esposos Que también nos acompañó A esta experiencia De misiones Ellos mismos Les quiere contar A cada uno De ustedes Que les pareció Esta experiencia Bueno Básicamente Tres cosas Que me impactaron Que me ayudaron A construir Más como persona Y que les quiero Compartir Primero Uno Yo iba con la expectativa De ayudar De formar De construir Con ellos Todas esas Experiencias De Semana Santa Pero realmente Llegar a esa comunidad A mí me correspondió La comunidad De Cañadotes Ver a la gente Que siempre A cada casa Que íbamos Había una sonrisa Había un plato De comida Se reunía Toda la familia A nuestro alrededor Para escucharnos Y compartir Sus experiencias Todo eso Me dio más a mí De lo que yo Les pude dar A ellos Bueno yo sé Que Germán También tiene Muchas palabras Habrá que compartirnos Y muchas vivencias Sabiendo que pues Un matrimonio comprometido Que deja muchas cosas Personales De su familia De su trabajo Para dedicarse A esta experiencia De evangelización Escuchémoslo Fue muy bonita La experiencia Es una alegría Que nosotros Vivimos como pareja En medio de una comunidad Que muy Desde su sencillez Muy desde la Parte humana De ellos Nos recibieron Con aprecio Tuvieron la confianza De invitarnos A sus casas Y es algo que Esta alegría Nosotros no la podemos Quedar para nosotros Sino que venimos acá Gracias por la invitación Fray Para compartirla Con ustedes Nosotros como pareja Como católicos Como matrimonio Queremos invitarlos También a ustedes Para que Asistan A estas actividades Que organiza La comunidad Que organiza Los agustinos Para que como Pareja Como matrimonio También Compartan De su tiempo Compartan Su experiencia De vida Como familia Para que No solamente Sea una experiencia De un grupo pequeño Sino que sea La experiencia De las familias Que van y dan Algo de su experiencia Personal Como lo hicimos nosotros Y lo compartimos Con otras familias Allá en Cañadotes Hay millanura Embrujo verde Donde el azul Del cielo Se confunde Con tu suelo En la inmensa Lejanía En la alborada El sol te besa Y del estero Al morichal Y en de las garzas El aire Que susurra En las palmeras Un canto De libertad Hay millanura Embrujo verde Donde el azul Del cielo Se confunde Con tu suelo En la inmensa Lejanía En la alborada La comunidad Agustiniana Religiosa Hace lo humanamente Posible Para que estas familias Estén acompañadas Pero realmente Nosotros Como seres humanos Misioneros Podemos llegar A ser unos laicos Comprometidos A seguir apoyando Esta gran labor Hoy le agradezco A Dios La oportunidad Que nos brindó De poder compartir Con personas Tan maravillosas Le doy gracias A mis compañeros Del Agustiniano Norte Por la acogida Que tuvieron Con nosotros Ojalá Y podamos Seguir compartiendo Creciendo Y aportar Nuestro granito De arena En fortalecimiento De esa fraternidad Me pareció Muy bonito Al final Logramos Cosas muy 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 interesantes No solamente Celebramos Los rituales De la Semana Santa La Eucaristía El Domingo De Ramos Sino que también Disfrutamos Otros espacios Con la familia Eso pues me ayudó Personalmente A darme cuenta Y a despojarme Un poco también De mis propias necesidades De aquellas cosas Que uno a diario Tiene De las comodidades De su hogar Y permitir Que esas personas Te lograran Impactar Y te lograran Compartir De su experiencia De vida Ellos preferían Quedarse con nosotros En las celebraciones Porque decían Que el tumulto Del pueblo A veces no Entendían Lo que se decía Y no No comprendían Y el calor Y la cantidad De gente Que asiste A estos eventos Pues no les permitía A ellos Como disfrutar De la Semana Santa Mi vereda Se llamaba Rinconón Una vereda Que tenía Pues estaba Con todo Tenía capilla Tenía Escuelas Estaba bien dotada Pero también Tenía necesidades Vemos que En Casanare Encontramos Personas Que necesitan Mucho De la parte Espiritual Motivacional Y una Palabra de aliento Pero yo tenía Mucho susto De hacerlo mal Porque no Pensaba Que una persona Digamos un laico Pudiera celebrar Esos rituales Tan importantes Que se celebran En la Semana Santa Entonces Esa experiencia Yo las quiero compartir Sobre todo A nuestros Amigos docentes Para que se animen A ir a este tipo De experiencias Que es muy significativa Y a nosotros Como personas Nos hace más grandes Como A contribuirle También a nuestros Estudiantes En la grandeza De ser humildes Ser sencillos Y llevar ese mensaje Que tanta Tanta gente Pues está esperando A nosotros Los misioneros Escucharnos Fue una noche Sin luna Inviernos del mes de mayo Corría una brisa De espanto De esas que hielan Al llano Se escuchaba En los murmullos Quejidos Y un llanto largo Venía trayendo En las manos El ánima De un condenado Era el tenebroso Rayo Su compañero Y aliado Hasta los toros Pitaban De temor Y acobardados El atajo Se perdía En el monte Más cercano Y el caimán Negro Del Lipa Se refugiaba En un charco Nadie se tiene que perder Todos tenemos Que vivirla En algún momento De nuestra vida Realmente en ese momento Me di cuenta Que a medida Que nosotros Compartíamos con las personas La mayor bendecida Era yo Y por eso Merecen seguir Siendo apoyadas Merecen seguir Creciendo Y que la sigamos Realizando En esas comunidades Donde hay Sed de espiritualidad Y podamos Seguir creciendo En la paz De cada uno De los rincones De nuestro país Les hago un llamado Para que Todos unidos Formemos parte De esta gran familia De misiones Agustinos Recoletos Es una invitación Para todos Este es un llamado Que nos hacemos A todas las personas No solamente A los docentes Sino a toda la comunidad Educativa Y a toda la comunidad Agustiniana No tengan miedo Vayamos todos A las misiones Y verá que cambiamos Este país Gracias Nos vemos Estamos muy agradecidos Con ustedes Por habernos escuchado Por haber permitido Que nosotros Compartiramos Nuestra experiencia Todas las vivencias Que tuvimos En esta semana santa En los llanos orientales Compartiendo con estas comunidades En las cuales Nuestra comunidad De Agustinos Recoletos Hace presencia Trabaja por la evangelización Por la promoción Por la promoción humana Y la acción social Dios les bendiga A todos ustedes Esperamos que también Se sientan partícipes De esta misión Todos somos misioneros En la iglesia Cada uno está llamado A responder con algo Así sea un granito De arena en la iglesia Por eso los invitamos Para que se unan A esta campaña De misiones En octubre Nos apoyen Ayuden a estas comunidades Y podamos todos juntos Trabajar en unidad Para sentirnos Como una sola alma Misionera Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Simplemente Por no saber de ti Todo lo que te gustó ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!